¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otras formas de ver la realidad En un diálogo entre dos personas, el lenguaje no verbal se expresa a través de los gestos, la postura corporal y los movimientos, cuya función es apoyar la expresión verbal Cuando estamos en grupo nos valemos también de lenguaje o expresión corporal para comunicarnos Cuando nos relacionamos con otras personas, muchas veces vamos adquiriendo gestos y posturas que se suman a nuestro repertorio personal Es por eso que, en ocasiones, las parejas, grupos de amigos o familias completas hacen gestos similares al platicar La expresión corporal no solo está presente en el lenguaje de cada individuo Se puede manifestar también en grupos enteros Por ejemplo, en una procesión En una ceremonia religiosa Política O cívica Así como en cualquier evento que reúna a muchas personas por algún motivo en común Como podemos ver, durante estos eventos aparecen gestos, posturas y movimientos que tienen gran significado en ese contexto Observemos la imagen ¿Qué gestos y posturas comunican algo? ¿Qué transmiten? ¿Qué sucede con los movimientos? ¿Cómo son? ¿Tienen algún significado? La expresión corporal está presente también en diversas manifestaciones artísticas Las artes visuales La música El teatro Y por supuesto, en la danza Veamos diversas expresiones dancísticas ¿Qué expresan los movimientos? Saber lo que queremos transmitir a través de nuestros movimientos Nos será muy útil para montar nuestra propia danza ¿Qué expresan los movimientos? Ob HARRIS w